del 15 de agosto hasta el 25 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el festival vallenato que se realizará del 11 al 14 de octubre allí podrán participar todas las categorías desde la infantil juvenil la canción inédita entre otras sí pero ya están abiertas las inscripciones desde el día de ayer van hasta el día 25 de septiembre todas las categorías acordeón profesional acordeón aficionado acordeón juvenil infantil canción inédita y piquería es importante decir que este proceso se hace a través de internet como lo hemos venido haciendo estos últimos seis años en la persona ingresa a la página del festival cuya dirección es www.festivaldeacordiones.com ahí hay un sitio de inscripciones y por ahí entra la persona y selecciona la categoría donde va a participar los requisitos que se deben tener en cuenta para poder participar de este festival son las siguientes bueno lo mismo de siempre para los infantiles anexar registro civil tarjeta de identidad el acudiente mayor la la fotocopia la cédula el rut del a las demás categorías igual fotocopia y ruth para las canciones inéditas pues además de esos dos documentos deben anexar también el texto de la canción y el audio en mp3 este año hay algo novedoso en eso que incluimos en el sistema la persona cuando hace su proceso de inscripción normal normalmente que quedó bien quedó inscrito en el correo que él nos registra en el formulario le va a aparecer un mensaje donde le dice que su proceso de inscripción fue correctamente y ya la persona sabe que quedó inscripción en esta ocasión el festival obsequiará premios a los cinco primeros puestos por ello se hace la cordial invitación para que los amantes y talentosos del vallenato participen en el tradicional evento esperamos que este año y eso ya nos comprometimos a pagar los cinco primero porque nosotros somos la concepción de que la materia prima principal de este tipo de certamen son los concursantes y si a la final pasan los cinco son porque son los cinco mejores no es justo que el cuarto y el quinto también se les entrega alguna retribución económica la fecha del festival es la fecha establecida desde hace muchos años es del día 11 al 14 de octubre cabe resaltar que las personas que se deseen inscribir lo deben hacer lo antes posible para evitar que en el último momento la página web se sature y no permita la inscripción